Los brunches lo hacemos con esto Pero el de tocino me está agradando Que lada Hola chicos Ok, domingo Domingo 15 de abril La verdad es que ayer Hice absolutamente nada Ayer y el viernes Creo que de ahora en adelante Los sábados van a ser de no hacer nada De regalármelo El lastro movió Los sábados de mi cámara Por lo cual me tengo que acostumbrar ¿Se ve bien o no? ¿No se ve bien? No sé, no sé Ahora igual debo decir que Tuve una semana súper eficiente Pero, o sea, y pasó Que se bajaron De energía, pero de un minuto a otro Y eso que Mercurio ya no está retrocado Igual me parece Peculiar Bueno, o sea, donde me va a llegar el día Va a ser un vlog corto al parecer Antes de empezar Quiero recordarles que se pueden suscribir Pueden activar las notificaciones Para que no se pierdan ningún vlog No sé, como este vlog Que es el 294 Estamos a la puerta de los 300 vlogs Vamos a poner ¡Suscríbete! 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 Al final nos vinimos y nos juntamos con Metangums Que me trajo a este café que se llama El Forastero Pero nos encontramos con La Jotita Hola, ¿qué tal? Hola, La Jotita ¿Cómo estás? Que resulta que está trabajando en la cocina y nos trajo para probar unos huevos benedictinos Que estamos probando ahora y están de película El de tocino lleva humos de berenjena, el tocino humado, el tocino también lo hacemos acá Si no, con queso crema y salmón que también lo hacemos acá Hoy día estamos probando unos huevitos nuevos que nos traje Disfruten, chicos Ya, gracias Para ayudar si me cuentan después que les traje los huevos Ya, ya No, estaban súper buenos los huevos Estaban suavecitos, estaba muy bueno, estaba muy rico, muy rico Ya, qué bueno Bacán Bacán, sauces Aprobado Ya, nos vamos Estamos súper invitados para el brunch Dicen que aquí el brunch es muy bueno Parte desde las 12 hasta las 5 de la tarde Sale como 13 lucas Y nos prometieron que después de eso No, íbamos a poder comer nada Me asusta No, íbamos a poder comer nada ¡Gracias! ¡Gracias! a veces cuesta tomar el ritmo, volver a hacer algo que ya se ha hecho por mucho tiempo en ese momento he aprendido a que me obligaba a dar el primer paso y después todo se destraba sobre todo cuando te juntas con gente que te entrega tanto valor como lo es en este caso y también salirte dispone a estas cosas bonitas como por ejemplo encontrarme a las gotitas sabía que estaba trabajando en un café pero no sabía que trabajaba en ese en particular y por lo que caché está muy contenta, lo está haciendo súper bien y ese huevo loco estaba súper rico para destrancar las cosas hay que esforzarlas un poco este fue el vlog 294 y recuerden que el próximo vlog es miércoles así que empiecen a dejar sus preguntas si, pero es muy rico porque en Mali viene hay no encontrar la llama, quita bueno y no necesita comer alentrón ya, es lo bueno ¡Gracias! if not f— fertilizante istolizante se consigue su